Ya dimos banderazo, ahorita ya salieron nuestros primeros seis autobuses que van a la vacunación de los niños para la segunda dosis, para terminar y completar el esquema que hicimos que empezamos en el mes de diciembre. Entonces, ¿dónde está la doctora Arjonas? La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos aquí con la Secretaría de Bienestar Social, con la directora y con todo el equipo de salud que han hecho una organización muy buena, que han hecho todo el mayor esfuerzo, pedirles a los ciudadanos que por favor respeten los horarios. Pero ahorita ya estamos viendo mucha gente vacuna haciendo fila, la de las diez de la mañana, la de las doce del mediodía y no tiene caso. Esto va a ser muy ágil, muy rápido. Cuando están en Laredo, Texas, ¿qué se tardan? ¿15 minutos, doctora? Nuestro récord en el camión, en el proceso de vacunación es de siete a diez minutos. Es bien rápido y es en lo que cruzan y regresan, estamos hablando en un veinte. Entonces, bueno, aquí lo que queremos y que sepan todos los ciudadanos es que siempre vamos a estar buscándolas y generando las condiciones para darle a los ciudadanos una mejor calidad de vida. Lo estamos ahorita demostrando con esta vacunación binacional y que esperen datos porque durante el RAT más tarde muy seguramente estamos haciendo otras gestiones y vamos a seguirles avisando a los ciudadanos que es lo que sigue con el tema de la vacunación. También durante los días nos hemos dado cuenta que la vacunación que realmente tiene más demanda es la de los niños de cinco a once años. La demanda ya de los niños de doce a diecisiete ya bajó, ya prácticamente ya muchos niños están vacunados y bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo. Y esta semana se van a vacunar siete mil quinientos, quinientos niños. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale más tarde para que también se vacunen algunos adultos conforme venga la demanda. Alcaldesa, esta cosa de la pandemia va a ocupar un lugar muy importante en su reporte de los cien días que va a dar más tarde. Sí, la realidad es que sí, ha sido, hemos sido realmente una administración de la salud, no hemos estado con los brazos cruzados, hemos estado gestionando, gestionando y gestionando siempre por el bienestar de las familias. Lo que más queremos es que ya este bicho se vaya y se olviden de él. Y bueno, aquí no puede ser un trabajo solo de nosotros, también es trabajo de los ciudadanos que pongan de su parte, que sigan, se sigan todas las recomendaciones y bueno, un trabajo en conjunto. Pero bueno, nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde como gobierno municipal, gestionando, trayendo, buscando, acercando y bueno, creo que vamos bien en ese tema. También decirles y recordarles a los maestros y a los adultos que en el Poliforum Rodolfo Torre Cantú, pero en la Escuela de Música enseguida, están también la convocatoria del gobierno federal, ahí está Bienestar Social, vacunando, tienen seis mil vacunas para los adultos, para los maestros, para los rezagados. Entonces es importante que si están ahí en la casa y tienen oportunidad, nada más vienen y tienen.